Consumir productos locales es muy importante para nuestra salud y nuestra economía. Soy Carlos Denny y quiero invitarles a que se suscriban a mi canal, donde podrán encontrar una amplia variedad de recetas, todas ellas con un denominador en común, fáciles y sabrosas. Los animo a seguirme en mis redes sociales y a interactuar en ellas, donde podrán hacerme preguntas y propuestas. Y prepararemos unos excelentes platos.